Hola estudiantes, a partir de este momento vamos a revisar el capítulo 2 del CCNA 1 versión 6.0 de Cisco que tiene que ver con la unidad de aprendizaje e introducción al Internet Working. El capítulo 2 hace referencia a la configuración de un sistema operativo de red. Aquí vamos nosotros a poder ver todo lo relacionado al entrenamiento intensivo sobre un sistema operativo IOS. La configuración básica de los diferentes dispositivos mediante CLI. Podemos también revisar el acceso a configuraciones de dispositivos de una manera limitada y guardar la configuración que nosotros estamos ejecutando. Luego tendremos que revisar un esquema de direcciones para poder determinar la forma que se comunican los dispositivos a través de los medios de red. Verificar esa conectividad entre los terminales y eso viene a ser parte básica de este capítulo que lo vamos a ver en cuatro horas. Entonces, arrancamos con un entrenamiento intensivo sobre lo que es el sistema operativo. Nosotros recordamos y podemos empezar a hacer referencia con nuestro computador personal y vamos a ir analizando que también este PC tiene un sistema operativo. Todos los dispositivos electrónicos necesitan y tienen un sistema operativo. Ya sean estos basados en diferentes plataformas que tengan para diferentes tipos de equipos, sean estos computadores, sean estos smartphones, y bueno, nuestro Cisco IOS lo vamos a tener para poder trabajar con los dispositivos Switch, Routers, puntos de acceso inalámbricos, firewall, etc. Nosotros entonces vamos a poder comenzar a analizar los dispositivos que son de la marca Cisco, que tienen un sistema operativo de Internet Work conocido como IOS de Cisco. El C del sistema operativo es una interfaz de línea de comando CLI o una interfaz gráfica de usuario GUI que permite a un usuario interconectarse con las aplicaciones. Luego tenemos una parte que es el kernel o el núcleo del sistema operativo que es el que va a permitir la comunicación directa con el hardware y permite también administrar la forma en que los recursos de este hardware se utiliza para satisfacer requisitos de software, que son los recursos que nosotros vamos a poder compartir. Y bueno, ya el hardware es la parte física de un computador incluida la parte electrónica subyacente o de algún dispositivo en el cual nosotros vayamos a configurar. Entonces, el usuario final, a través de una interfaz de usuario, va a poder tener acceso al sistema operativo. ¿Cuál es el propósito de que nosotros podamos contar con un sistema operativo? Y lo vamos a ver mediante el uso de interfaz gráfica, de interfaz de línea de comandos y la idea principal, nosotros, al tener una interfaz GUI, es que el usuario pueda utilizar un mouse para hacer la selección y ejecución de programas, pueda introducir texto y comandos de texto. Esto lo vamos a ver cuando estemos trabajando, por ejemplo, con las sesiones virtuales, manejando el Packet Tracer, que es un simulador. Pero también se puede hacer uso de las líneas, la interfaz de línea de comandos, que es la que nos va a permitir utilizar el teclado para poder ejecutar programas que se encuentran basados en CLI. Utilizar el teclado para poder utilizar texto y comandos basados en texto. Existen muchas variaciones distintas del Cisco IOS. Versiones para los switch, router y otros dispositivos de red de Cisco y versiones numeradas para un dispositivo de red de Cisco determinado. Todos los dispositivos cuentan, como les decía al inicio, con un sistema operativo y un conjunto de características para poder trabajar con el mismo. Estos sistemas operativos pueden ser descargados desde la misma página de cisco.com, pero es necesario tener creada una cuenta de Cisco, una CCO que es Cisco Connection Online. Como estamos trabajando en la versión 6.0, vamos a trabajar con la versión de Cisco IOS 15. ¿Cómo vamos a poder acceder a este Cisco IOS? A través de un puerto de consola, a través de un shell seguro o a través de telnet. Cuando nosotros utilizamos el puerto de consola, vamos a requerir utilizar el puerto serial que se utiliza principalmente para poder configurar el dispositivo. El puerto de consola normalmente viene graficado con un color turquesa. SSH es otro método de acceso que significa shell seguro que nos va a permitir acceder de manera remota a cualquier sesión CLI en una red. Lo que nos es seguro porque cifra el momento de autenticar al usuario todas las contraseñas y los comandos que son enviados a través de la red. Es muy recomendado utilizarlo en lugar de telnet siempre que éste sea posible. Y el método de acceso remoto más utilizado es telnet. Nos permite de manera remota, entonces, a través de una interfaz virtual, comunicarnos con nuestra red o nuestro dispositivo. Aquí es necesaria autenticar el usuario, autenticar la contraseña y los diferentes comandos que se envían por la red sean estos en texto pero no cifrado. La diferencia con SSH. Hay otro puerto que es el puerto auxiliar AUX. Es un método más antiguo que permite establecer sesiones CLI de manera remota también a través de una conexión dial-up, a través de una conexión de acceso telefónico por un módem. Hay varios emuladores que nos van a permitir justamente tener ese acceso. Independientemente si sea a través de consola, a través de SSH, a través de telnet, a través de AUX, vamos a requerir un programa emulador de terminal que nos va a permitir acceder al dispositivo. Tenemos algunos ejemplos como el PuTTY, TerraTerm, SecurityCity, RT, y OS X Terminal. Pero también Windows tiene su propio emulador de terminal. Modos de funcionamiento del Cisco IOS. En este caso, si ustedes ven la gráfica, tienen ahí un inicio de sesión de consola a un switch 2960. Siempre va a haber una estructura jerárquica dentro de los modos de Cisco IOS. Cada modo te va a solicitar una entrada, una petición de entrada distinta y se utiliza para poder realizar tareas en un conjunto específico de comandos que se encuentran disponibles. Vamos a ver tres modos generales para poder acceder a los diferentes comandos. Tenemos el modo exec usuario que permite el acceso a una cantidad limitada de comandos básicos. A menudo se le describe como un modo de visualización solamente. Y lo que vamos a tener es el nombre del dispositivo del switch o del router acompañado del ROM mayor que. el modo exec es modo exec privilegiado o con privilegios que permite el acceso a todos los comandos y funciones. El usuario puede utilizar cualquier comando de monitoreo y puede también ejecutar comandos de configuración y de administración. para podernos identificar que nos encontramos en el modo exec privilegiado podemos ya ver que no se encuentra el ROM con el signo mayor que sino con el signo numeral a continuación del nombre del switch o del router que estemos configurando. Para poder nosotros pasar de un modo exec usuario privilegiado debemos escribir un comando conocido como enable. Al momento que nosotros escribimos entonces enable pasamos de modo exec usuario a modo exec privilegiado. De igual manera podemos nosotros empezar a ingresar a los modos de configuración si ya estamos en modo exec privilegiado podemos utilizar el comando configure terminal para poder acceder al modo de comando de configuración. Aquí si los cambios que vayamos a realizar van a empezar a afectar el funcionamiento del dispositivo. Podemos nosotros acceder también a modos de sub configuración específicas y cada uno de estos modos va a permitir que configuremos una parte o una función del dispositivo IOS. Tenemos modos de interfaz e interface modos en línea y cada uno tiene su funcionamiento para poder configurar nosotros nosotros podemos desplazarnos entre los diferentes modos hace un momento le indicaba que para ir de un modo exec usuario a modo exec configuración para para salir para ir a la parte final etc. Salida se utiliza para pasar de un modo específico al modo anterior exit como del modo de interfaz al de global configuration final se puede utilizar para salir del modo de configuración global independiente del modo de configuración en el que se encuentra con control z nosotros podemos salir de este modo para ir saliendo de un modo a otro anterior basta con escribir exit vamos entonces viendo aquí un ejemplo de cómo vamos ingresando de un modo a otro enable y estamos en un modo exec privilegiado escribimos configure terminal y entramos a un modo global de configuración si nosotros queremos entrar a una subconfiguración de interfaz escribimos entonces el comando interface e indicamos cuál es el puerto que vamos a configurar interface fácil internet en este caso FA 01 para ir saliendo basta con escribir el comando exit y luego nosotros podemos ir haciendo algunos ejemplos de entrar salir a configuraciones a subconfiguraciones y luego regresar al modo exec privilegiado simplemente al escribir control Z sale de una manera directa esta es la estructura muy importante y básica del comando iOS que pueden ver tenemos el indicador esta es la sintaxis el indicador del dispositivo en el que estemos trabajando que puede ser un switch puede ser un router un firewall lo que estemos configurando luego tenemos nosotros el prom y ahí podemos ir escribiendo el comando el comando un espacio y el argumento de momento en este ejemplo vemos que se encuentra en modo exec usuario un switch y lo que estamos haciendo es ingresando el comando ping de una dirección para ver si hay conectividad o no hay conectividad con ese dispositivo la sintaxis es la que debemos tener nosotros en consideración para poder escribir bien los comandos pero de igual manera si tú no la vas recordando luego de ir escribiendo puedes utilizar el signo de interrogación y te asomarán todos los comandos que tú tienes disponible desde ese modo escribes por ejemplo show espacio y luego el signo de interrogación y te dará las diferentes opciones que tienes con show dentro de ese modo la palabra clave es el parámetro específico que define el sistema operativo en este caso tenemos la dirección en la figura en el caso la palabra clave la figura perdón es el IP protocol o puede ser también un argumento que es el segundo ejemplo la dirección IP después de ir ingresando cada comando de manera completa incluso cualquier palabra clave algún argumento hay que presionar siempre la tecla enter para que el comando pueda ser interpretado ahí tenemos un cuadro donde se analiza la sintaxis de los comandos si se encuentra en negrita indica que las palabras claves tienen que ser ingresadas tal cual si es cursiva los argumentos indican los argumentos que van a proporcionar un valor y así cada una tiene por ejemplo los corchetes indican que es optativo las llaves que es algo obligatorio y una combinación llave líneas verticales que indican obligatoriedad dentro de una opcionalidad y hoy podemos tener varios ejemplos una descripción vamos a tener una cadena donde se va a utilizar un comando para escribir la descripción de una interfaz vamos a indicar el nombre o describir que estamos trabajando en una interfaz el argumento de cadena es un texto que se ingresa por parte del administrador y ahí está el comando description y la descripción que se puede ingresar es se conecta al switch a la oficina de la sede principal igual tenemos un comando ping acompañado de la dirección ip entonces el comando es ping y el argumento definido por el usuario es la dirección ip obviamente es la dirección ip del dispositivo de destino con el cual nosotros queremos ver si tenemos conectividad o no tenemos conectividad hace un momento yo le hacía referencia a las ayudas que tenemos dentro de este sistema operativo Cisco IOS en los diferentes modos y ahí nosotros lo que tenemos que utilizar es el signo de interrogación en cualquier petición de entrada para ir verificando la sintaxis de los comandos también nosotros podemos ir hacer que el intérprete de línea de comandos vaya a ir comprobando el comando ingresado de izquierda a derecha derecha perdón para establecer qué acción se solicita si el intérprete comprende el comando la acción requerida es ejecutada y la interfaz de línea de comando vuelve a la petición de entrada correspondiente pero si es que hubiese un error el Cisco IOS proporciona comentarios con comando ambiguo comando incompleto o comando incorrecto hay algunas teclas de acceso rápido y métodos abreviados que nos van a ayudar a utilizar los diferentes comandos sin escribirlos de manera completa o si estamos nosotros escribiendo el comando con la tecla TAP tenemos también como autocompletar por ejemplo el comando configure puede ser simplemente escrito con conf ya que configure es el único comando que empieza con esas letras hay versiones como com que no daría resultado porque hay otros comandos que empiezan con esas tres letras de igual manera las palabras claves pueden ir acortándose ahí tenemos otras opciones de métodos abreviados como la flecha para abajo flecha hacia arriba TAP control A control X control R Z C control shift 6 que es lo que va a permitir que interrumpan el proceso da un pin corre corre ejecutándose el pin de manera ilimitada con control shift 6 se corta y tenemos varias opciones entonces de métodos abreviados que se pueden ir aquí ya tenemos trabajos con packet tracer que se encuentran colgados en el SGA y también en los diferentes en las nubes que están compartidas para ustedes así como tenemos simulador con packet tracer también unas prácticas de laboratorios muy sencillas muy sencillas que nos van a permitir simplemente establecer sesiones de consola para comunicarnos con el dispositivo esa es la primera entonces a revisar la configuración básica de dispositivos de comunicación el primer paso es incluir un nombre en nuestro dispositivo para poder nosotros saber de qué dispositivo estamos trabajando dónde se encuentra ubicado etc en el ejemplo a estos switches le están poniendo un nombre switch piso 1 switch piso 2 switch piso 3 los nombres de host aparecen en las peticiones de entrada de la interfaz de comando que pueden utilizarse en varios procesos de autenticación entre los dispositivos y deben utilizarse en los programas de topología este nombre de host va a permitir darle un nombre al dispositivo que permita identificarlo dentro de la red cómo hacer esto muy bien nosotros tenemos que entrar a través del CLI y utilizar un comando para dar el nombre al host el comando de configuración global name nombre de host se utiliza para asignar un host nosotros podemos entonces si estamos en modo de exegu usuario ingresar a modo de exegu privilegiado a través de enable estamos ya en modo de exegu privilegiado escribimos configuración terminal y una vez que estamos ahí podemos ya ingresar el comando nombre de host obviamente los comandos se encuentran en inglés y tendríamos que escribir host name el comando host name espacio y el nombre que nosotros querramos poner para identificar el dispositivo en este caso en este ejemplo se está escribiendo switch floor one entonces el switch piso uno el nombre si lo podemos poner nosotros en español no hay ningún problema en inglés está es el comando que limitaciones tenemos en el momento de configurar los dispositivos o clínicas tenemos para poder acceder al dispositivo muchas veces nosotros utilizamos contraseñas que otros compañeros en clase no la conocen y entonces ya no van a poder acceder al mismo para trabajar y hacer sus prácticas por ello siempre ustedes cuando vayan a entrar al laboratorio van a encontrar que los dispositivos se encuentran en armarios descableados por un lado estantes por otro lado pero que todos estos se encuentran juntos para poderlos movilizar de un lado a otro hay que utilizar contraseñas seguras ya que no queremos también que con personas no autorizadas puedan entrar a dañar la configuración de nuestro dispositivo para no tener inconvenientes es recomendable nosotros lo hacemos en las prácticas utilizar contraseñas simples débiles como Cisco o como CLAS en el caso de las prácticas de laboratorio con los dispositivos nuestros de la institución ya ustedes como administradores de redes en alguna empresa pequeña o mediana sabrán considerar otros nombres de contraseñas a utilizar que no sean fáciles de detectar y hay algunas sugerencias para poner un poco más fuerte las contraseñas es que se utilicen al menos ocho caracteres use combinaciones de letras mayúsculas minúsculas números caracteres especiales o secuencias numéricas evitar el mismo nombre el mismo uso de la misma contraseña en todos los dispositivos y no hacer uso de palabras comunes porque son fáciles de descubrir aquí tenemos nosotros la forma de configurar las contraseñas para por un lado proteger el acceso al modo exec usuario y al modo exec privilegiado para poder acceder al modo exec privilegiado nosotros podemos utilizar el comando de configuración global y luego escribir ahí enable secret password en ese momento estamos nosotros ingresando un password secreto para poder acceder al modo exec privilegiado si queremos proteger el modo exec usuario dentro de la línea de comando si nosotros tenemos que configurar y aquí tenemos ejemplos no en modo exec usuario modo exec privilegiado y como protegernos también de accesos remotos aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo line bty 015 esto se utiliza para admitir hasta 16 líneas virtuales que van numeradas desde las 5 hasta las 15 ojo líneas virtuales que nosotros podemos tener sesiones virtuales y en este caso el switch lo tiene o permite hasta 16 en otras versiones y con dispositivos como el router se escribe la mbty 04 indica 5 sesiones virtuales luego ingresamos el password la contraseña password el nombre de la contraseña que van ingresar para cubrir esa línea bty y por último login que lo que hace es activar en el switch para que este dispositivo solicite la contraseña de igual manera para poder ingresar a modo de configuración de línea de consola utilizamos el comando line console 0 password la contraseña respectiva y login estamos entonces poniendo seguridad a la acción de diferentes líneas y aquí está ya el ejemplo más claro para poder nosotros ir ingresando las contraseñas proteger modo privilegiado simplemente escribimos enable secret y luego de aquello la clave la contraseña que nosotros deseamos ingresar en este caso class salimos con exit luego salimos con disable y una vez que ya queremos nuevamente pasar del modo exec usuario a privilegiado escribimos el comando enable y ahí nos va a pedir el password la contraseña class que ingresamos en la parte superior lo mismo vamos en el modo exec usuario vamos ingresando a una línea de consola 0 ponemos el comando password y a continuación la contraseña que ustedes deseen en este caso cisco login para poder ingresar para que el dispositivo en este caso el switch del piso 1 active el pedido de contraseña y con exit salimos en el modo acceso remoto habíamos visto que ese switch tenía 16 sesiones virtuales ingresamos con line bty015 el comando password en este caso la contraseña que vamos a ingresar es cisco login para que el dispositivo active el pedido de la contraseña ahora nosotros podemos también solicitar que no se pueda visualizar fácilmente esas contraseñas sino que estas sean cifradas en el momento que estamos dentro del modo de configuración global escribimos el comando service password encryption y en ese momento estamos indicando o estamos activando que el password sea encriptado con exit salimos del modo de configuración global al modo de exec privilegiado y escribimos el comando show running config para que nos presente la configuración que en ese momento se encuentra corriendo y podemos visualizar que está activo el comando service password encriptio nos indica que el nombre de host es s1 a ese switch tiene que el nombre s1 y que la clave es secreta y si ustedes visualizan ya se encuentra encriptada el comando aplicado un cifrado débil a todas las contraseñas no cifradas sin embargo detiene mirar por encima del hombro quiere decir que está dando una seguridad que no se pueda visualizar tan fácilmente de igual manera podemos nosotros describir algunos mensajes de aviso y para eso utilizamos el comando mod utilizando el comando banner mod nosotros vamos a poder delimitar cualquier carácter siempre que sea único y no aparezca en el mensaje de esa manera ya no se visualiza la clave la contraseña sino que van a sumar signos en vez de las letras cuando alguien intenta acceder al dispositivo los avisos son importantes como un proceso legal en caso de demanda tú puedes poner un mensaje mod del día en el que indique usted no es usuario de esa institución o no tiene acceso a este dispositivo podrá tener inconvenientes de de forma legal al tratar de acceder al mismo y ahí tenemos nosotros algunas sintaxis que deben ser chequeadas para poder limitar el acceso a un switch a través de las diferentes contraseñas habíamos dicho nosotros que para cifrar teníamos que activar el servicio de encriptación de password service password encryption también habíamos indicado para poder proteger el acceso al modo privilegiado si que simplemente poníamos el comando enable secret y luego la contraseña que deseamos ejemplos como proteger la línea de consola utilizando una contraseña cisco ingresamos primero a la línea de consola la console 0 password que es el comando y a continuación la contraseña cisco que está con una letra mayúscula y el 0 al final en vez de la O login para que el switch permita y solicite el password y exit para salir igual con las líneas virtuales bty ingresamos a la línea utilizamos el password ponemos la contraseña requerida login y end esto al principio se vuelve un poco dificultoso hasta coger el golpe pero ya luego es fácil porque se vuelve ya mecánico y no es que lo estás configurando al dispositivo todos los días al dispositivo se lo configura una vez y cada vez que haya un cambio en la topología de nuestra red ¿cómo guardamos nosotros la configuración y ejecución en el archivo de inicio? para eso nosotros hace un momento habíamos visto que para ver la configuración que se encontraba en ejecución utilizábamos el comando showrunning config ahora bien eso de ahí necesitamos rescatarlo guardarlo para que la próxima vez que iniciemos el dispositivo ya se hayan guardado los cambios que hemos hecho lo que hemos trabajado y para eso utilizamos un comando conocido como copyruningconfig startupconfig eso permitirá guardar la configuración en ejecución todo lo que está corriendo ese momento en RAM que es el runningconfig vamos a guardarlo en ndram a través de ndram es lo que está en startupconfig a través del comando copy lo que se está corriendo en ese momento runningconfig en RAM hacia lo ndram que está en startupconfig copyruningconfig startupconfig guardamos nosotros la configuración de lo que hemos hecho si nosotros vemos que no tiene el efecto deseado lo que hemos hecho en nuestra configuración los cambios podemos ir quitando poco a poco eliminando con el comando no o con cada uno de los de lo que hemos ido realizando o si no podemos reiniciar a la última configuración guardada con el comando reload desde el modo de exec privilegiado esto que hace reinicia el comando restaura toda la configuración de inicio y va a aparecer una petición de entrada donde nos va a preguntar si deseamos guardar los cambios o no para descartar los cambios ponemos la n o la palabra no y listo otra alternativa si nosotros ya hemos guardado los cambios y no deseamos esa configuración en el startup nosotros podemos también solicitar borrar todas las configuraciones desde el modo de exec privilegiado con el comando erase startup app config eso que hace borra toda la configuración inicial podemos ir utilizando archivos de texto que nos van a permitir ir guardando las configuraciones y archivarse en un documento y luego podemos editarla podemos reutilizarla si podemos respaldar nuestras configuraciones ya va a depender también que con que emulador estemos trabajando para tener los pasos respectivos aquí tenemos un ejemplo utilizando putty y lo que nos indica es que tenemos que entrar en las categorías habilitar el inicio de sesión asignar un nombre de ubicación del archivo donde se va a guardar ejecutar el comando showruling config o showestabconfig desde la petición del modo exit privilegiado y luego desactivar el inicio de sesión en el software del terminal simplemente dando clic en ninguno en la opción de inicio de sesión con eso todo lo que comienza a arrancar a ejecutarse ahí comienza a ser grabado ese archivo que fue creado lo podemos utilizar nosotros como registro para luego restaurar alguna configuración este archivo va a requerir que se lo edite porque van a aparecer algunos signos no deseados que no van a ser leídos si queremos nosotros restaurar desde esta copia de texto si ya una vez que hemos eliminado esos signos no deseados que debemos nosotros restaurar un archivo lo que hacemos es entrar al modo de configuración global en el dispositivo 7 switch o router copiamos y pegamos el archivo de texto en la ventana del terminal conectada al switch y listo en ese momento el texto estará aplicado en la línea en la interfaz de línea de comando y pasar a hacer la configuración en ejecución de dicho dispositivo según las maneras ya vamos a ver más adelante que podemos rescatar a través de lo que tenemos guardado en el RAM podemos rescatar a través también de algunos archivos perdón servidores FTP con esto aquí hay ya trabajito configuración de parámetros a través de paquetes y con eso nosotros vamos ambientándonos ya a la configuración básica de un dispositivo de comunicación luego tenemos que ver el manejo de las direcciones básicamente porque tenemos el capítulo 7 cómo manejar el direccionamiento IP pero como nosotros necesitamos tener para las pruebas comunicación con el dispositivo y el PC es que vamos a ver una descripción general de direccionamiento cada uno de los terminales de los host finales van a tener un direccionamiento que va a ser la dirección IP tenemos que ingresar la máscara de su red que la máscara nos va a permitir a nosotros indicar si esa dirección con otra son locales o son remotas y también un gateway for default gateway predeterminado que es el que nos va a permitir salir en el caso básico del manejo de direcciones IPB4 vamos a tener nosotros cuatro representaciones digitales cuatro números decimales perdón que se encuentran entre valores de 0 a 255 separados por un punto decimal y esta va a ser nuestra dirección IP por ejemplo 192 168 1 10 vamos más adelante también a ver a qué clase de red pertenece a esa dirección y que cada una de las clases tienen una máscara por defecto en este momento vamos a adelantarnos a indicar que 692 es una dirección clase C que tiene como máscara de subred for default 255 255 255 0 de igual manera vamos a revisar sobre puertos direcciones en los puertos en las interfaces perdón y los switches sobre todo los switches de capa 2 cuentan con puertos físicos que permiten que conectemos otros dispositivos por cada uno de estos puertos sin embargo no son compatibles con las direcciones IP de capa 3 nosotros podemos tener acceso remoto y poder administrar los switches de capa 2 que trabajan sobre capa de enlaces pero para poderlo configurar tenemos que hacer a través de un SVI cada switch cuenta con una interfaz virtual de switch de VLAN predeterminada esa VLAN predeterminada se la conoce como VLAN 1 entonces un switch de capa 2 no es muy inteligente no necesita un IP para funcionar y la dirección IP virtual de ese switch de la interfaz de switch solo se utiliza para la administración remota del mismo vamos a configurar de manera manual la dirección de SIP en un host de Windows nosotros ya lo conocemos podemos simplemente ingresar al panel de control centro de compartición de redes configuración del adaptador y damos click en el adaptador configuramos la información IPv4 la máscara el gateway y listo aceptamos la configuración manual de IPv4 en Windows 10 ya viene con un material suplementario que vamos a ver al final pero que todos nosotros ya lo conocemos por los años que venimos trabajando con las computadoras listo ¿cómo hacer entonces esto? ¿cómo asignamos una dirección IP? nosotros normalmente cuando estamos en redes pequeñas podemos manejar direccionamiento manual en cada uno de los equipos pero ¿qué pasa si tenemos nosotros una red muy grande? no podemos ir máquina por máquina ingresando de manera manual es ahí cuando se determinan rangos y que automáticamente a través de un protocolo de configuración dinámica de host conocido como DHCP reciba una dirección cada uno de los hosts de manera automática cada vez que se levanta dentro del panel de control centro de compartición de redes configuración de adaptador de cambios nosotros lo que hacemos es ingresar ahí darle clic en obtener una dirección IP de manera automática luego damos clic en aceptar ahí nos indicaba de un comando de config que nos indica cuál es la dirección IP ¿cómo hacemos para acceder y poder configurar la SV de la VLAN 1 que es for default para los switches de capa 2 y que estos puedan ser administrados de manera remota entonces tienen que ser también configurados si no tiene una interfaz física de internet que nos permita a través de consola configurarlo pero si tiene decíamos una interfaz virtual de switch que debe configurarse indicando la dirección IP es lo que nos va a permitir identificar al dispositivo la máscara que va a permitir como decía un momento determinar si son locales o remotos IP cuál es la parte de host y cuál es la parte de network y luego de eso obviamente levantarlo con el comando no shoot down todo esto nosotros podemos verificar dentro del modo de ser con privilegio o privilegiado utilizando un comando show IP interface brief que es lo que hace presentarnos las interfaces que tenemos de una manera detallada las que se encuentran ya configuradas y aquí vamos a tener entonces otro trabajito que hacer con Packet Tracer el video de hoy va a ser un poco más largo en virtud de que son cuatro horas que tenemos en este capítulo y que ya la próxima clase será totalmente práctica a través de los simuladores como Packet Tracer ¿Cómo verifico? decíamos hace un momento que tenemos un comando ipconfig que nos va a permitir verificar la configuración de nuestra dirección ip para verificar todos los ajustes de direcciones de las diferentes interfaces de todos los dispositivos que estamos conectados como switch como router son dispositivos intermedios en el modo ex-privilegiado decíamos que tenemos que escribir el comando showip interface brief nos va a entregar a nosotros una información más detallada de cada una de las interfaces levantadas vamos a hacer un test end-to-end de conectividad a través de un comando pin que nos va a ayudar a determinar si otro dispositivo con el que estamos conectados tiene conectividad o no con nosotros aquí tenemos las prácticas todas las prácticas laboratorios son dirigidas te va indicando qué debe de escribir qué debe de explicar qué debes hacer y vamos a tener una red simple sencilla si en estas prácticas de laboratorio que nosotros tenemos ya determinadas y colgadas en la web y en el capítulo podemos indicar que hay varias actividades que nos permiten a nosotros trabajar con el sistema operativo de red comandos básicos que nos van a permitir que nuestros dispositivos intermedios comiencen a funcionar y a comunicarse con nuestro pc van a encontrar algunos desafíos en el tracer si conocemos las funcionalidades ya del sistema cómo se va grabando cómo podemos nosotros salvar la información que tenemos y esperemos ya de aquí en adelante trabajar más con los poder hasta la próxima 21 22 23